Aguanta corazón, son los invasores de Nuevo León Aguanta corazón, no seas cobarde Si te tienes que ausentar, que sea por Dios No olvides que por lejos que te vayas No sufres solo tú, sino los dos Yo sé que te pegaron y muy fuerte Yo sé que es muy profundo tu dolor Quien te manda a querer profundamente Ahora pagas el precio del amor Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieras que de irla he de llevar Tú sufres no ha de ser toda la vida Tú bien sabes que algún día la he de encontrar Y si ella nos quiere todavía Ni la muerte nos puede separar Si te aguantas como yo te lo he pedido Y que nunca la dejes de adorar Te prometo que ya nunca la dejamos Donde quieras que de irla he de llevar Tomada española Desinflama y alivia el dolor del reumatismo Tomada española Para golpes, contusiones y raspones Tomada española Descongestiona y desinflama las vías respiratorias Tomada española De venta en todas las farmacias Pedidos de mayoreo En comercial veterinaria Y forrajera En calle Aldamba Número 6 Teléfono 7452180 Aquí En Romita En Romita Megacable Megacable Llegó a Romita Si La mejor TV de paga Ya está en tu ciudad Con los mejores 105 canales La mejor programación Para toda la familia Con mejor calidad de imagen Y sonido 100% digital Aprovecha y contrata en el mes de mayo Con 0 pesos E instalación inmediata Estamos ubicados en Allende 27 Colonia Centro En Megacable Conectamos tu vida Aplican restricciones Invasores de Nuevo León Nos presentan Amor de Paso Adiós Adiós Mi aventurera Que te llevaste Mi corazón Adiós Amor de Paso Mi ave sin rumbo Igual que yo Mi mente vaga Mi pensamiento Mi pensamiento Se van contigo Pidiendo a Dios Que igual que a mí Te dé un cariño Te vas Gaviota linda Bajo tus alas Llevas mi amor Tal vez Te encuentre un día En otra playa Y otra ocasión Que Dios te guarde Y a donde vayas Te den querer O que regreses Si es que quieres Volverme a ver Te vas Gaviota linda Bajo tus alas Llevas mi amor Tal vez Te encuentre un día En otra playa Y otra ocasión Que Dios te guarde Y a donde vayas Te den querer O que regreses Si es que quieres Volverme a ver Amigos Ya nos pueden escuchar En nuestra nueva página web www.radioromita.com.mx Ahora tenemos La composición E interpretación De Josué La capilla De mi recuerdo Una mañana Fui a misa A la iglesita Del pueblo Y en cada estaba Rezando No estaba Mirando al cielo Por eso tanto Por eso tanto Yo quiero Que esa capilla De mi recuerdo Por eso tanto Yo quiero Que esa capilla De mi recuerdo Pasaron Pasaron ya Tantos días Y en la iglesita Me encuentro De blanco Se ve muy linda Yo llevo Que esa capilla Mi gracia en él Por eso tanto Yo quiero Que esa capilla De mi recuerdo Por eso tanto Yo quiero Que esa capilla De mi recuerdo La marcha Anuncia Se escucha Muy fuerte Con flores De alzada Se adorna A su frente Por eso Yo he de quererte Hasta que el cielo Me dé la muerte Por eso Yo he de quererte Hasta que el cielo Me dé la muerte Por eso Yo he de quererte Todas las mañanas Entra por mi Me encanta El señor Soy Doy gracias A Dios Por otro día Más Escucha Buenos días Romita Un programa De música De diferentes Géneros Con información Anécdotas Comentarios Saludos Escúchanos De 7 a 11 De la mañana De lunes a viernes Por Por www.radioromita.com.mx Sábados y domingos De 8 a 10 de la mañana Por www.radioromita.com.mx Y por el 103.5 En la banda De FM Buenos días Romita No te lo pierdas Radio Robo Vita 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 Este bonito éxito musical Que les vamos a poner A continuación Está a cargo De los Players Se llama Carta De luto Ay te mando Esta carta De luto Pa' decirte Lo mucho Que siento Que es tan grande El amor Que te tengo Que ya siento Mi corazón Muerto Esta carta Con sangre Descrita Mas no creas Que es por falta Que es por falta De tinta Solo quiero Que al verla Comprendas Que se encuentra Mi vida Marchita Si esta carta De luto Te escribo Porque triste Y negro Es mi destino Solo 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 Así Lograré Consolarme Porque Dios Me mandó Este camino Al llegar Esta carta A tus manos Solo quiero Pedirte Un favor Que te fijes Muy bien Lo que dice Para alivio De mi corazón Cuando escuches Sonar Las campanas Del reloj Que está Frente Al panteón Solo quiero Que mires Al cielo Y que reces Por mi Una oración Si esta carta De luto Te escribo Porque triste Y negro Es mi destino Solo Así Lograré Consolarme Porque Dios Me mandó Este castigo Radio Romita La radio Diferente Te invita A escuchar A partir de este lunes La roncha Informativa Con Contenido Noticioso Local Nacional E internacional Escúchanos A través Del 103.5 De tu FM Y por www.radioromita.com.mx De 8 A 9 De la noche Conduce su amigo Antonio Cruz Martín Durrieta Ahora con Su tema Y composición Interpretado por el mismo Bohemio de Afición Aléjate de mí No quiero que me quieras Yo soy otoño gris Y tú eres primavera Tú llevas en tu ser Pureza de adeveras En cambio Yo me pierdo Por cualquiera Aléjate de mí Yo en nada Te convengo Mi mundo De ilusión Es todo lo que tengo Infiel en el amor Lo traigo Diabolengo Rompiendo corazones Me entretengo Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver Si me aman Les doy mi corazón Tan solo unas semanas Y luego sin recores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana me entigo Y dicho mi dolor A nadie se la digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido ¿A qué le tiras conmigo? Mami Son más fácil Que la tabla del uno Bohemio Bohemio de afición Amigo de las farras De noche mi timón Navega sin amarras El antro de lo peor Me atrapa entre sus garras Si hay vino Si hay mujeres Y guitarras Yo todo lo que tengo Lo doy por las damas Y nunca me entretengo A ver si me aman Les doy mi corazón Tan solo unas semanas Y luego sin recores Dejo que se alejen Si les da la gana Me quito la camisa Por un buen amigo Hoy vivo millonario Mañana mentigo Mi dicho Mi dolor A nadie se la digo Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Por eso nadie sabe Cuando estoy gozando Cuando estoy herido Este espacio Es patrocinado Por Materiales Martínez Que le ofrece Todo para la construcción Fontanería Y ferretería Estamos en Francisco y Madero Número 38 Aquí en Romita Gracias por su preferencia Amigo o amiga Este año 2014 Radio Romita Sigue creciendo Y te invito a escuchar El programa Romita de noche De 7 a 8 de la noche Por el 103.5 De FM Y por www.radioromita.com.mx Con la mejor música Del género regional mexicano Saludos Anécdotas Comentarios Radio Romita La radio diferente A continuación Los invito a escuchar A Elio Roca Con su éxito Contigo Y aquí Contigo Y aquí En este lugar Sintiendo tus besos Y viendo tus manos Que corren mi piel Contigo y aquí Nos daremos ya Lo que tanto ansiamos Y ahora es realidad Contigo y aquí Y por nuestro amor Vivamos ahora Vivamos ahora Que la vida sigue En nuestro alrededor Contigo y aquí Dame la verdad Este es el momento Después Dios Quiero Emborracharme de ti Para vivir Nuestro amor Quiero Quiero Que lo sientas Así Y perpetuarnos Los dos Quiero Emborracharme De ti Y nos diremos Al fin Lo que tú sientes Por mí Lo que yo siento Por ti Contigo y aquí Después El final Tu boca Mi boca La luna La luna Que mira Por el ventanal No esperemos Más Vivámoslo Ya Este es el momento Después Dios Dirá La luna Quiero Que lo sientas Así Y perpetuarnos Vivámoslo Los dos Contigo Y aquí Después El final Tu boca Mi boca La luna Que mira Por el ventanal No esperemos Más Vivámoslo Ya Este es el momento Después Dios Dirá Contigo Y aquí Contigo Y aquí Y aquí Servicio De perifoneo En carro De sonido Donde podrás Anunciar Tu evento Producto Servicio Con apoyo Publicitario A través De Radio Romita Escúchamos De 7 a 11 De la mañana Y de las 20 A las 22 Horas Estamos en www.radioromita.blogspot.mx Más informes En Echeverría 36 En el puesto De revistas Publicaciones Díaz 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 Portón Artega Casi Espina Con Obregón En el jardín De Romita De Monopuerto México Amigos Ya nos pueden escuchar En nuestra nueva página web www.radioromita.com.mx A continuación Tenemos a los Gandis Con este Sensacional éxito Se llama Dos Paralelas Dan el último beso Ya me voy Para siempre De tu vida Me ausento Sin guardar Tebento Solo quiero Llevarme La humedad De tus besos Y la amarga Dulzura Que jamás Doraré Por mí Nadie es culpable Trayón Fue nuestro esfuerzo Para mí No naciste Y yo soy Para ti Pues tenemos Marcados Diferentes Caminos Somos Somos dos Paralelas Que jamás Se han de unir Por mí Por mí Nadie es culpable Que jamás Fue nuestro esfuerzo Fue nuestro esfuerzo Para mí No naciste Y yo soy Y yo soy Para ti Y yo soy Pues tenemos Marcados Diferentes 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 Caminos Somos dos Paralelas Que jamás Que jamás Se han de unir Que jamás Se han de unir Todas las mañanas Entra por mí Me encanta El Señor Sol Doy gracias a Dios Por otro día más Escucha Buenos días Romita Un programa De música De diferentes géneros Con información Anécdotas Comentarios Saludos Escúchanos De 7 a 11 De la mañana De lunes a viernes Por www.radioromita.com.mx Sábados y domingos De 8 a 10 De la mañana Por www.radioromita.com.mx www.radioromita.com.mx Y por el 103.5 En la banda De FM Buenos días Romita No te lo pierdas Los invito A escuchar ahora Un tema de los 70 Silimar Castillo Se llama Ebrio de Amor Todo hice Para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte bien feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevó lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Seré el dueño de tu cuerpo sedutor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tú sabes que estoy Ebrio de amor Yo soy pobre y no te ofrezco riqueza Pero tú sabes que estoy libre de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me comportan aliviando mis angustias En su mundo infeliz En su mundo infeliz De pecador Reconozco No merezco tu cariño Y de ti no guardo Yo ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre Ebrio de Amor Mujer El dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra por quien padece Más sufre Más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón No puedo quedarme callado Te lo digo mujer querida Que el dolor más grande en esta vida Es amar Amar mucho Y no ser amar Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me comportan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco Reconozco No merezco tu cariño Y de ti no guardo Yo ni rencor Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre Lo que siento es verte sin felicidad Mientras yo vivo siempre Ebrio de Amor Mientras yo vivo siempre No merezco tu cariño Me lo que siento es verte sin felicidad Esa es una canción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!